Hola a todos, Nico Chajo aquí en un nuevo unboxing y esta vez estamos con Wild Wild Brown Wild Wild Bird ¿No tiene el nombre por aquí? No tiene el nombre De la marca SB El B41 Perteneciente a Komurasaki Waquilla Es ahí esta Waquilla De los colores que debería ser Ningún color de pelo cambiado Ni nada extraño Tenemos que es de tipo ataque Que no es de tipo ataque, es de tipo defensa Del sistema Verse, eso sí, de giro a la derecha sí Y del sistema Dual Layer sí Sí, dije System varias veces, pero bueno, no importa Ahí está, nos damos vuelta Aquí sí dice que es de tipo defensa No como adelante Adelante decía que era de tipo ataque Ahora dice que es de tipo defensa Nombre, Victory Valkyrie No importa Vertical, está bien puesto Orbit, está bien puesto ¿Cómo funciona el sistema Verse? El estadio y las especificaciones del Veik Que no estoy seguro si están bien, pero me parecen que sí Aquí tenemos el Light Launcher Light Launcher, no, perdón Un lanzador de jareta común El V41 Starter y el Wyvern Con los stickers pegados Tenemos advertencias Y vamos a abrirlo, que yo le saqué las grapas previamente Para poder hacerlo más fácil ahora Lo abrimos y tenemos los stickers Estos stickers no me venían con el Wyvern Lo que pasa es que era el único Wyvern del local Lo examiné antes de comprarlo Pero como era el único Wyvern me lo traje igual E imprimí los stickers Y sacamos esto El plástico Driver Orbit de color negro Es de color negro y no funciona bien Es funcional Pero la bolita no gira Está como trabada Solamente en este driver está trabada No, no gira Debería girar Tiene la bolita ahí marcada Pero no gira porque está trabada Habría que destrabarla Habría que desarmar el driver Y verlo Los dientes son medio blanduzcos estos Es negro, no es verde Yo la quería verde Pero bueno Disco de fuerza vertical Que es vertical justamente ahí Porque tiene bastante ancho hacia abajo Con las B corta bien marcadas Aquí y aquí En las alas El lanzador de jareta Que viene con todos los Bs Chiquitito De giro a la derecha solamente Nada de giro izquierda Aunque podríamos hacerlo de giro izquierda Pero no va a enganchar El grip este está solamente diseñado Para los Bs de giro a la derecha El Leyer Wyvern Wild Wyvern Tiene ahí la mascotita La bestia El ojo azul Y la W ahí dibujada En el Leyer de plástico transparente Se ve lindo Pero no tanto con los stickers Vamos a ponerle los stickers Y vamos a ver Cómo se ve con los stickers puestos Y así se ve el Wyvern Con los stickers puestos Tengo que admitir Que imprimir los stickers En una hoja común No le favorece Parece un Bs gastado Gastadísimo Pero es un Leyer completamente nuevo Es por los stickers impresos en hoja A4 Así que si van a imprimir stickers Usen papel de sticker Porque le queda medio chongo Le queda medio feo No importa Vamos a armarlo Ponemos esto así No tiene dientes prácticamente Escuchen No suena Y la bolita Y la bolita La limé Limé el Orbit Para que pueda girar más Ahora Ahora gire un poquito más Hace sonido que gira Ahí se ve la línea Gira Gira muy poco No gira libremente Pero bueno Ya tengo que limar mucho Ah y le puse el sticker Ahí también En el sticker de Orbit En el Orbit Justamente Ahora sí Vamos a pasar Las pruebas En el estadio Ya estamos aquí En el estadio Vamos a probar Al White Walbur Con su combo stock Vamos a usar El lanzador de flame Con el grip De un launcher De flame De los chiquititos Miren como gira Qué lindo Que se le ve El verdecito Ahí en el medio Los stickers No se aprecian Se aprecian un poco Se ven Se ven No 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 son invisibles Se ve Se nota mucho La diferencia de color El Orbit Le da mucha estabilidad Mucha vida Después de muerte Porque ya se estaba muriendo Hace media hora Pero bueno Ahí está De frente para la foto Vamos a probar La White Wavern Contra la prueba de fuego Drain Fafnir A ver si le absorbe energía O no O si le estalla Porque esto es muy blandito Se desliza prácticamente Va a Fafnir Lo tiré muy fuerte Me parece Va a estallar Va a estallar El Wyvern Se absorberá Toda la energía Fafnir Lo sabremos Después de los comerciales Ahí tiene Los comerciales No pudo Ni contra un giro Izquierdo Pudo Ganó Fafnir White Wavern Versus King Kerbeus Con el combo De 3 El Metal 3 Y el Driver Loop Que es parecido A su Driver Pero No tanto Pero si Es bastante parecido Ahí King Kerbeus De la marca TD Contra White Wavern De la marca S.B. Ahí va Kerbeus Y Va White Wavern Quien de los dos Estallará Poco tiempo hay Para dominar La velocidad Que te hará ganar Y deberás caer Para volver al combate Otra vez Es veible Y No estalló ninguno No estalló ninguno A ver A ver Quiero ver Los dientitos de Kerbeus Miren Se movieron Ah Se movió uno solo White Wavern Si Está a puntito De estallar Ven Ahí estalló Es muy blandito Este White Wavern White Wavern De tipo defensivo Contra Duo Artemis En su combo stock De 7 Negro Con el Frame Start Y el driver Unite Sin goma Veis de tipo ataque Me dijeron por los comentarios Que era de tipo ataque Artemis de tipo ataque Contra White Wavern De tipo defensivo ¿Por qué estoy haciendo esta lucha? Porque son bastante parecidos El morado Y tienen aquí La misma Forma de golpear Artemis Y White Wavern Uy Que me gusta Dios Y Va White Wavern ¿Quién ganará? Y fue ataque Contra tipo defensa Y el tipo defensa No pudo hacer nada Y lo lancé Con un montón De ventaja El single Batalla bonus En su combo stock Victory Valkyrie Valkyrie La primera vez Que explotan A Valkyrie Y es El explosivo White Wavern Al que lo hace explotar No me lo esperaba Vamos a pasar A las maniobras Especiales Ya que vino El combo stock Completo Y luego Vamos a ir A las conclusiones finales White Wavern White Wavern Se coloca en el centro De la arena Con un tiro Increíblemente Exacto Permíteme presentar El Shield Launch Inicia tu ataque ¿A dónde irá? Eso no tiene ningún efecto En Wavern Su sello de 8 capas Rechaza fácilmente Los ataques Mientras que su punta Redondeada Lo vuelve a colocar En su lugar No hay golpe de suerte Para que La bola en la punta No solo aniquila El ataque del rival También puede contraatacar Usando la misma física De un péndulo Mientras más fuerte Golpee Valtrek Más poderoso Se hace White Wavern ¿Qué te parece Mi nueva maniobra? La llamo Shield Crush Y Wavern sale disparado Creo que va hacia ¿Qué? No, no, no Se quedó en el borde Increíble Se ha des... Wavern realiza Un descenso repentino No podrás escapar De mi nueva maniobra Hora del Hyper Shield Crush Y este ha sido White Wavern Vertical Orbit Sus piezas En combo stock Ahí con los stickers Bien feitos Los stickers Pero no importa Mad Wavern para desempeño Pero bien al menos Con todas las piezas Y espero que les haya gustado Este video Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!